Nosotros seguimos aquí recorriendo el departamento de Caguazú, ahora nos encontramos en la ciudad de 3 de febrero, más conocida como la capital del tomate, en compañía del señor Francisco Mesa, el exsecretario de Agricultura de esta localidad, y nos va a estar comentando cómo está yendo actualmente la producción de tomate aquí en la ciudad de 3 de febrero. ¿Qué tal, señor? Buenos días, Nicolau, buenos días a la audiencia de Canal Pro. Y, como te dije, estamos trabajando con los productores a través de la Secretaría de Agricultura de la Municipalidad de 3 de febrero, golpeando la puerta a las autoridades, y no hace caso, gracias a Dios. Ahora, en este momento, por lo menos, como te comenté, el productor, ya va casi un año este noviembre que se mantiene este precio, y ya está saliendo bien la producción, está saliendo por lo menos un promedio de 45 a 50 mil kilos, y en diciembre vamos a alcanzar el tope de 70 a 80 mil kilos diarios en la producción de tomate, acá en 3 de febrero, y en el departamento mismo, por lo menos, estamos bien en ese rubro. ¿Y cómo están los precios? Y los precios están por lo menos 4 mil, 4,500 y 5 mil, como siempre, hace rato ya se mantiene este precio, y esto es rentable, depende de la productividad de la planta del tomate, te deja un porcentaje bueno también en la ganancia, después de todos los gastos, porque, como ves, hay muchas inversiones en el campo, hay muchas inversiones para implementar los sistemas de riego, medias muchis, la plática para invernaderos, lleva muchas inversiones, cada productor, por lo menos, que planta unos 25 a 30 mil, tiene un medio de inversión de 200 millones y 250 millones, y esto tiene que recuperar, es una inversión, no es que en una vez tiene que recuperar, pero es una inversión que hace, los productores tienen que usar 3 o 4 veces su invernadero, para poder, por lo menos, ser rentable también. ¿Cuál es el principal desafío de los tomateros aquí de 3 de febrero? El principal desafío, por lo menos, de producir bien y satisfacer la demanda del mercado y buscar otro mercado afuera, es el objetivo de todos los productores, es mejorar todos los días la producción y buscar también, mandarle a otro país, por lo menos, para demostrarle que Paraguay puede producir de calidad, cantidad y continuidad, y de buena calidad también, eso es el objetivo de los productores, como los bananeros también, como manda otro país su rubro. Eso es el desafío importante que tenemos. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, así escuchábamos al secretario de Agricultura de la ciudad de 3 de febrero, aquí del departamento de Caguazú. Ahora volvemos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.